Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, mi capricho tengo que lograr Y casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos, de mis de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré por venir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, mi capricho tengo que lograr En el piano nos acompaña el maestro Toño Torres En el baby tenemos la presencia y calidad musical del maestro Alfredo Hernández Para toda la familia de La Inolvidable Vamos a hacer eso ¡Suscríbete al canal! Besaré tu boquita de rosal y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré por venir Y te juro para sol que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no es contigo No me reproches ni media palabra Mi capricho tengo que lograr Mi capricho tengo que lograr